Cristina Kirchner dice que no es socia ni amiga de Lázaro Báez. Es socia y amiga de Lázaro Báez. Lo de la amistad lo podemos discutir, pero lo que no hay duda alguna y está completamente documentado es la sociedad. Sí, lo de la amistad lo podemos discutir, pero fue amiga hasta hace muy poco. Fue amiga hasta hace muy poco, esos segundos. Si querés, comparten un campo juntos. Por ejemplo, ahora que ella les cedió a los hijos. Capaz los amigos ahora son los hijos de Cristina Kirchner con Lázaro Báez. Cristina hoy hizo una defensa que en tribunales describen como la peor defensa posible. Está acusada en una causa que investigan el juez Ercolini y el fiscal Maíquez y Policita por asociación ilícita. Así es, recordemos es la denuncia original de Elisa Carrió. Lo que hicieron en varios dictámenes los fiscales es elaborar toda una matriz que ellos consideran que está probado, que los Kirchner crearon a un empresario de la construcción, que es Lázaro Báez, y a partir de esa creación para beneficio propio, fueron montando una ingeniería que con plata de la obra pública, en realidad era toda plata que generaba al final del camino un desvío de fondos. Las irregularidades que ellos escriben son muchísimas y no son una descripción abstracta. Van caso por caso, obra por obra, dan detalles de rutas, dan detalles como varias cosas. Una es que, por ejemplo, se hacía una ficción de una licitación. Eran tres empresas, pero las tres empresas atrás de las tres empresas, ¿quién estaba? Báez. Entonces, ¿quién iba a ganar? Báez. Entonces, hacen un análisis de los precios de las obras y determinan los sobreprecios. Hacen un análisis de cómo Lázaro era el cobrador favorito del Estado, mientras que todas las otras empresas de construcción de obra pública cobraban tarde, cobraban, digamos, de mala manera a Lázaro. Y esto hay constancia documentada casi infinita en el expediente. A Lázaro se le pagaba o se le pagaba y esto fue así hasta el final. No fue mientras, digamos, cuando ahora supuestamente no tienen la relación que tenían. Esto fue así hasta el final. Se le pagó siempre, a pesar de que las obras no estaban cumpliendo con los plazos. Uno, para que te vayan liberando los pagos del Estado, tenés que ir cumpliendo con determinados plazos. A pesar de que Lázaro no lo cumplía, se le liberaba la plata para el tramo que seguía. Esa es, si querés, una parte de la enorme cantidad de irregularidades que encontraron los fiscales en su dictamen. Cristina Kirchner dijo que no es sociedad Lázaro Báez, que no es amiga y negó todo. Mirá las pruebas. En su declaración indagatoria ante el juez Zercolini y los fiscales Policite de Maíques, Cristina aseguró que nunca fue amiga ni socia comercial de Lázaro Báez. Cuando dice eso, la expresidenta miente. Tiene negocios con Báez hace mucho tiempo. Repasemos. Ventas de inmuebles, fideicomisos, terrenos compartidos, sesiones de derechos, alquileres y gerenciamiento de hoteles son solo algunos de sus vínculos comerciales. Solo un ejemplo. Báez desalquiló a los Kirchner el hotel Alto Calafate por varios millones de pesos durante tres años. Solo las constructoras de Báez cobraron más de 2.200 millones de dólares de fondos públicos durante el gobierno kirchnerista. Ahora entendemos para quién fue la década ganada. Acá también la vemos en un acto en Santa Cruz con Martín Báez, uno de los hijos de Lázaro, imputado en la causa de la ruta del dinero K. En uno de sus intentos de defenderse de las acusaciones, Cristina Kirchner dijo, cuando era presidenta y en cadena nacional, que Báez solo era un empresario más en el ranking de adjudicaciones de obra pública. Le asignaban a un empresario de Santa Cruz, que luego de esta, aparece en el número 40 creo, 40, que es el grupo austral. Así que si realmente soy amiga de él, soy bastante más amiga de otros y bueno, con amigas, con él, si soy amiga de él, la verdad que necesita mejores amigas. Pero hasta un funcionario de mucha confianza de Cristina, como Ricardo Echegaray de la AFIP, tuvo que reconocer que había una relación comercial entre la presidenta y Lázaro Báez. Pueden tener relación personal, relación comercial, como lo tiene cualquier ser humano que vive en cualquier país y que tiene actividad comercial. Aún la presidenta. Y la historia que trae toda una persona a lo largo de su vida. O sea, no son socios, pero sí tienen relación comercial y algún otro tipo de relación. Y sí, no es que son desconocidos, son conocidos y de bastante tiempo, pero no son socios. Hace unos días, en TN Central, te contamos sobre el contrato que Máximo Kirchner firmó en representación de sus padres para que Báez construya parte del Hotel Los Sauces, que es propiedad de la familia expresidencial. La sesión de derechos tenía el consentimiento de Néstor Kirchner para el acuerdo con Austral Construcciones. Máximo Kirchner ya figuraba como responsable en los contratos familiares. Fue él mismo quien firmó el convenio con la constructora de Lázaro. El contrato entre Báez y la familia Kirchner contemplaba la construcción de un spa y una de las cabañas del hotel más lujoso del Calafate. Y cómo olvidarse, por supuesto, de estas imágenes en el mausoleo de Néstor Kirchner. Atención, hoy Cristina Kirchner declaró como imputada en la causa que investiga sus vínculos con Báez. Eso significa, entre otras cosas, que tenía derecho a mentir. Es una maniobra, es una maniobra formidable de persecución política, investigamiento mediático, que no es original. La vemos también en Brasil con respecto al ex presidente Lula. Opa, salí medio al aire. O sea, en el aire. Sí, estaba viendo en el tape muchas de las pruebas y fotos. La imagen de Opa y Santa Cruz, el portal independiente de periodismo en Santa Cruz, de esa imagen de Cristina sola entrando al mausoleo con Lázaro Báez abriéndoselo. Lázaro lo construyó y hay una placa tallada en mármol que dice que lo construyó para su amigo Néstor Kirchner. De hecho, en el momento de la muerte, una de las primeras personas que llega también es Lázaro Báez. Claro, que había estado cenando además con Cristina Kirchner y Lázaro la noche anterior a la que muera Kirchner. Vamos a ver unas placas con más pruebas. Con más pruebas. Esto que están viendo ahí es simpático y complicado para los Kirchner en la justicia. Es un cuaderno de Máximo Kirchner que muestra que fue recolectado cuando el Juego Nadío allanó la inmobiliaria Néstor Kirchner de Máximo Kirchner, ubicada en la avenida de Santa Cruz, presidente Néstor Carlos Kirchner 496. Acá arriba, no sé si se le ve bien, dice Austral Construcciones S.A. Y la letra, que es un poco de ternura, son todas las propiedades que los Kirchner le alquilaban a Austral Construcciones de Lázaro Báez. Entonces, ¿te acuerdas que siempre hablamos de los cuadernitos de Néstor Kirchner? Que Néstor anotaba todo en cuadernito, usaba todo, había un cuadernito donde estaba todo anotado. Esta misma dinámica, esta metodología, también la aplicaba mucho a la inmobiliaria. Cuando van y allanan, encuentran que las anotaciones de los alquileres y de los ingresos y de cuántas, qué sé yo, si vos sos una inmobiliaria y tenés en alquiler 10 propiedades, en este caso son de ellos en general las propiedades que alquilan. Eran todas de ellos y eran todas ahora. Es una inmobiliaria de inmuebles propios. Acá están las fotos. Ahí estamos viendo por dentro la inmobiliaria. Bueno, ¿qué pasa? En ese contexto, uno puede tenerlo en la computadora o puede hacerlo como lo tenía Máximo, que tenía mano. Está bien, era un cuadernito donde veías cliente austral, bueno, tucu, 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 todo esto, ¿cuánto le pagaba? Porque dice, vino tal, trajo dos mil clientes, faltan doscientos. Hay un tema ahí, no sé cómo estarán con la facturación. No, no, tan flojo de factura. A ver, ¿eran socios? ¿No eran socios? Kirchner, Carlos, Néstor, Austral Construcciones, ¿no? Contribuyente, dice ahí esa carpeta que fue recolectada, por la justicia. Después hay mucho material recolectado en la escribanía de Albornoz, que fue escribano de los Kirchner y de los Baez, y también en Austral Construcciones. Néstor Kirchner era proveedor de Austral Construcciones. Un contrato. Cristina Elizabeth Fernández, Austral Construcciones, la empresa madre del Holding Baez. Esto fue en Río Gallegos en el 2008. ¿Esto es lo del SPA? Sí. No, no, esto es otra cosa. ¿Otra cosa más? Máximo Kirchner, por un lado, y por el otro, Martín Baez. Es solo uno de los negocios que hicieron los Kirchner con los Baez. Lo firma Máximo Kirchner, está Martín Baez, en representación de sus padres. Es la sesión o la venta de un terreno. En los escritos de Maíques y de Policita, ¿no? De los fiscales y Policita, hay infinidad de estas transacciones y ventas. Bueno, nosotros contamos el otro día, la contaste vos, la del SPA también. ¿Te acordás que Cristina, Néstor Máximo, a Lázaro para que le construya el SPA, ellos le pagaban con un lote, que al final no se lo pagaron. Pero bueno, está también todo el procedimiento escriturado, firmado. Cuando hicimos PPT, la primera vez que hicimos la ruta del dinero acá, me acuerdo que yo mostré, ¿te acordás? El fideicomiso. El fideicomiso, que también estaban los dos, eran los nombres de los dos. Estaba clarísimo que desde hace mucho tiempo que tuvieron negocios en común. Es raro que la defensa de la expresidenta sea decir que no tienen sociedades en común, porque hay papeles de sobra, no es algo que se dice, es algo que está probado en papel. Pero, y hay imágenes, testigos, bueno, es como, a ver, refutarla tiene el mismo sentido que intentar debatir la ley de la gravedad. La ley de la gravedad existe, Cristina es socio de Lázaro Báez. Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández transfieren a título de venta de Austral Construcciones el inmueble de su propiedad ubicado en el departamento de Geray, que provisa de Santa Cruz. Bueno, y ahí dan especificaciones. ¿Qué pasaba con esto? Esto es en el año 2007. Ya lo estaban llenando de plata Lázaro Báez, a través de la obra pública, que es lo que describen el fiscal Policita y Maíques. Esto era un círculo de dinero. Néstor, Báez era monotributista en el 2003, ocho días antes de que asuma Néstor, crea Austral Construcciones, un pionero, y le empiezan a dar contratos de obra pública, él le empieza a comprar las otras empresas constructoras de Santa Cruz. Claro, exacto. Y armaban estas licitaciones, como bien decía Luciana, donde cometía Báez contra Báez contra Báez, y quien elegía la sociedad de Báez y ganaba Báez. Y después... Parece broma, pero es así. O sea, es realmente así. La Perinola, sale o sale. Sí, sí, sí. O toma todo. Toma todo. Toma todo. Esto es 2007. Los Kirchner ya le habían dado cientos de millones de pesos en obra pública a Báez, y después le vendían propiedades y muebles, construían departamentos. Le alquilaban los hoteles. Le alquilaban casas y hoteles. Alguien que sabían que les iba a pagar un montón de plata, porque era un círculo la plata. La plata salía del Estado, iba a cuentas privadas de Báez, y volvía a las cuentas privadas de los Kirchner. Esto es un contrato que se conoce poco, de una de las hoteles de los Kirchner. En ese momento era una hostería, las dunas. Después pasó a ser un hotel. Lo firma el representante de la sucesión de Néstor Kirchner, que es Máximo Kirchner. O sea, Kirchner muerto. Cristina ya sabía a quién estaba alquilando las dunas en el 2011. Aquí en Avallemí 13A, la misma empresa de las Arobaes que les alquilaba el Alto Calafate, el hotel más grande que tienen los Kirchner en Santa Cruz, la aldea del Chaltén, el otro hotel que tienen los Kirchner en Santa Cruz, más las dunas. Y después tienen un cuarto hotel, que se lo alquilaban a otro constructor, pero que le había levantado parte del spa y otras cuestiones que tienen que ver con la infraestructura. Las Arobaes. A ver, la fortuna de los Kirchner en estos años creció gracias a Avallemí y viceversa. Son patrimonios simbióticos. Le alquilaban hoteles, vendían propiedades, construían propiedades juntos. Incluso hay tal lío de papeles que hay propiedades donde el terreno es de uno, lo que levantaron los departamentos son de otro. Sí, hay lío, hay cosas sin terminar, hay un lío en el medio. Hoy la... Está el fideicomiso de Luciana G1. Ah, claro, esto es lo que mostramos. Mirá, mirá, que vaya cayendo así como, esto es todo lo que tiene. Esto lo contamos, ¿qué año era? En PPT fue... El 6 de agosto de 2014. Bueno, ahí está todo. Estos son... A ver, no lo vamos a leer todo, porque si no, si quieren lo empezamos a leer. Pero todos estos son más allá, que hay 20 títulos, esto está todo, ¿eh? Lote 1, Manzana 382, Río Gallegos. Esto estaba en la causa. Hoy cuando una aclaración, a lo mejor la gente no sabe cómo es una indagatoria. Una indagatoria vos te vas a defender de determinados hechos que se te imputan, hechos que se supone que son delictivos, que hay pruebas como para creer que son delictivos. Entonces, cuando empieza la... Después vamos a hablar con Favrela, que nos va a contar como bien el detalle, color, las cosas que pasaron. Pero cuando empieza la declaración, te leen todos esos cargos, todos los hechos, uno por uno te van diciendo, a foja tal, tal cosa. Bueno, cuando le van diciendo a foja tal, lo que le van diciendo es cada una de estas cosas que vos ves acá, los documentos de cada una de estas cosas. Hay que estar sentado ahí como imputado y que el juez y los fiscales te lean la imputación. ¿No? Es un montón de tiempo con todas las pruebas. Es mucho tiempo de lectura porque te van diciendo cada hecho, pues son hechos, cada hecho y su correspondiente documento que es el que prueba, que por eso te están pidiendo que te defiendas de ese hecho porque tenés esta prueba que te está diciendo lo contrario. Lo que ella decidió hacer hoy es primero la conspiración internacional que fue como enmarcarse en la línea de lo que pasó en Brasil con Dilma Rousseff, como ponerlo como parte de una especie de conspiración política internacional, después apuntar a la obra pública de Macri, o sea, hablar de Macri y de lo que pasaba ahora. Ahí yo tengo algo para decir. Ella vincula al primo de... A Calcaterra, sí. A Angelo Calcaterra con posibles beneficios que haya recibido del actual gobierno de Mauricio Macri. Ella dice el soterramiento de Sarmiento. Esa licitación se la dio el gobierno de Kirchner a Macri. Sí, a Calcaterra. A Calcaterra, que es el primo de Macri. Sí. Después si hubo cuestiones irregulares ahora con Macri siendo presidente, tal vez sea cierto, tal vez no. Ella tendría que haberlo denunciado. Si es cierto, entonces ella también es culpable. Porque ella está diciendo ah, el actual presidente también beneficia a un pariente o amigo o socio con obra pública. Es de lo que está siendo acusada a la propia expresidenta. Ella lo que pasó, su defensa fue un ataque y no hablar casi de la parte de ella, solo negar esto. Entonces, ¿qué hizo? Habló de esto y ¿qué hicieron los fiscales? Lo que hay que hacer es... Se llama extraer testimonio. Es, bueno, acá una persona imputada acaba de describir un posible hecho delictivo. Listo, se hace una denuncia con esto que ella dijo. Ahora se va a investigar. Ella dijo que se habían cambiado las condiciones de la obra pública, el financiamiento. Hizo toda una descripción. Va a tener que ir como testigo ahora. Va a tener que ir como testigo porque se abre una nueva causa, ella va a ir, va a tener que decir en qué se basa para esto y se investigará aparte. Pero sobre los hechos que a ella le están mostrando, sobre todos estos papeles, todo lo que estamos contando, casi que decidió negar lo evidente. No se defendió. Fue la defensa. No se defendió. Exactamente. Imaginate a vos siendo inocente de un caso de un complote internacional que te acusan de todo esto. No, bad information. Bad information. Era divertida. Era... No se defendió. Nunca Cristina Kirchner jamás dijo en ninguna causa soy inocente. Me pongo a disposición de la justicia. Nunca. En ninguna causa. Búsquenlo. Ella elige decir todo lo que... Es raro. Ella tiene una manera de negar y después decir que todo era legal como que es un modo de gobierno. Como si un modo de gobierno no podría implicar cometer delitos. Claro. También hizo lo mismo y está en el chotero acá para contarnos con una información que ella misma hizo circular ayer. Pusate la cámara que yo me cruzara. Sí, lo estoy llamando. A ver, no se animaba. Yo me cruzo así que vos te podés cruzar. Adelante. No, bad information. No, hay... Bad information. Dos casos que les quería sumar a todos los que ustedes ya dijeron. Claro, porque ella ayer... Esto empieza ayer con ella en Twitter diciendo... Van a allanar mi casa. Hay un operativo del gobierno que tiene que ver con un allanamiento a mi casa cuando no estoy en Santa Cruz. Sí. Exactamente. Que no tiene nada que ver. La señora Cristina Fernández tiene hoy los mismos derechos que un acusado de robar una cartera en la calle Florida. Los mismos derechos. ¿Pueden allanar la casa cuando ella no está en Santa Cruz? Pueden. ¿Por qué no podrían? Sí, sí, claramente. En este caso lo que pasó ni siquiera es un allanamiento. No. Fue una tasación. ¿Qué fue lo que sucedió? Bad information. Un grupo... Evidentemente tenía bad information. Esos son los tuits de Cristina. Ahí está. ¿Qué pasa? Están poniendo que Bonadio quiere allanar tu casa en Gallegos mañana y después... Esto lo publicó ayer. Esto lo publicó ayer. Bonadio es inocente. Y ahí cita como fuente a la página web de Roberto Navarro en donde dice el juez prepara para armar un circo de gendarmes y prefectos en el domicilio de la expresidenta y el link de la web de Navarro del destape. Me cayó el lapicera. Agáchate ahora. Porque iba a decir bad information. Sí, mirá dónde sale la bad information. Pero en este caso lo que sucedió no fue eso. No tuvo nada que ver con... Bueno, dice ahí en Río Gallegos para tapar el peor momento de Macri el operativo será mañana a primera hora. ¿Será cierto? No fue un operativo. Lo que fue fue una tasación. Viajó el cuerpo de tasadores de la Corte Suprema de la Nación enviados por el fiscal Carlos Rívolo y por el juez Clave Bonadio en la causa de los sauces. Que si bien es otra causa es prácticamente la causa hermana a Otesur porque también se investigan los pagos de retorno es decir los Báez ganaban dinero con las obras públicas y los Kirchner ganaban dinero alquilando las habitaciones a las mismas personas que ellos enriquecían con la obra pública. Claro en los sauces es una inmobiliaria no tuvo movimientos hasta el 2008 y de golpe empezó a comprar inmuebles y los que no ocupó Cristina se los alquilaron a Báez y a Cristóbal López otra persona que ganaba. Exactamente. Y solo ellos tenían 12 propiedades en Puerto Madero eran 7 entre cocheras y departamentos en el sur que es lo que fueron a tasar son entre 5 y 6 no determinaron del todo cuáles son específicamente ahora esta es la casa de Cristina que tiene un problema financiero importante. Ahora lo que hicieron fue tasar dos domicilios en particular primero Mariano Moreno 881 ahí hay edificios de planta baja no es que son edificios muy altos una planta duplex duplex una especie de bunga no sé una cosa una planta baja una escalera una segunda planta una entre tetos y otro que está en Alvear y Tucumán en Río Gallegos ¿cuál es la particularidad de esos terrenos? bueno el terreno es de los sauces el desarrollo inmobiliario es de austral el terreno es de los kirchner lo construyen los baes y quien lo alquila el Bochy San Feliz que es el socio el socio de los baes y de los kirchner y además de los kirchner y empleado de Cristóbal López eso me voy a acordar ahora vos fijate algo mañana probablemente la foto del día pase por lo que va a suceder en Mascarello 441 que es la casa de Cristina la casa de Cristina Fernández la que estamos viendo ahí mañana van a ir a tasar la casa de Cristina Fernández por lo menos es uno de los inmuebles que les falta tasar en Río Gallegos no llegaron a hacerlo hoy o no se sabe si es que no llegaron o si en realidad dado como estaba todo en la agenda política y lo que Cristina había dicho el domingo decidieron dejarlo para cuando Cristina ya haya salido de la indagatoria lo cierto que eso va a suceder mañana a ver pero no son los únicos después se van a mover por eso ojo van a estar Marías en el Chaltén está la famosa obra de la aldea en donde ellos eran dueños del terreno después Lázaro Báez era dueño del hotel y finalmente terminaron ellos siendo dueños del hotel y el terreno otro lío y lo tiraron a ojo y están haciendo nuevo de esta casa en esta casa la particularidad es esta la compran sociedades vinculadas a los Kirchner en 200 mil pesos después la compran sociedades vinculadas los sauces en 900 mil pesos y después la compran de vuelta a los Kirchner en 250 mil dólares todo en el mismo año entonces o sea de repente claramente alguien metió en el medio un montón de plata que apareció como esposa para blanquearse de golpe por eso es que la justicia la va a atasar esto es en otra causa no en la que declaró hoy Cristina otra más otra más los sauces ahora déjame déjeme que le sume dos datos que tienen que ver con lo que ustedes venían contando antes cuando nosotros fuimos al sur con el fiscal Marihuana este año hubo un terreno en particular un dato muy importante en una parte en donde el lago argentino el calafate pega como una curva eso se llama punta soberana ahí enfrente hay terrenos fiscales que fueron adquiridos con valores de una austral la hectárea una cuestión así el metro cuadrado el metro cuadrado y de hecho la escritura figura un austral el metro cuadrado es exactamente así bueno Cristina Fernández comparte un terreno de 87 mil metros cuadrados el 50% con austral construcción claro es lo que contábamos antes es el condominio donde se iba a hacer ese es el famoso condominio y esa es la primera prueba que hubo exactamente la primera de todas que le contábamos en principio en PPT la primera prueba de una sociedad entre Kirchner y en realidad fue peor el 16 de mayo esa mitad de ese campo se la dio a Máximo y a Florensa Kirchner claro bueno ahora lo que había hecho en principio era peor porque ella había comprado primero la totalidad de esos 87 mil metros cuadrados y después le cede la mitad a Lázaro Báez y después quedan mitad y mitad ahora ustedes recién hablaban de la construcción de una parte de los hoteles por parte de austral construcciones otro de los detalles que encontraron también en el sur es que había un depósito cerca del Cerro Calafate de la base del Cerro Calafate en el barrio industrial de Calafate en donde que había precisamente había materiales de construcción aberturas mobiliario y un montón de otras cosas embalado y etiquetado como el hotel Alto Calafate en un depósito de Lázaro Báez que revoleo de plata que hubo entre esta gente entre los Báez y los Kirchner y ahí veíamos la rosadita por eso también es que algunos se terminan peleando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!